¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¡Saludos, tripulación! Mucho hemos hablado en el canal sobre el problema del Joy-Con Drift. Incluso tengo un vídeo que os dejo por aquí en donde me pasaba a mí mismo y tuve que mandar los mandos a Nintendo. Y bueno, me los repararon y hasta ahora todo correcto. ¿Qué es el Joy-Con Drift? Para aquellos que aún no lo sepan, es un problema que tienen todos los Joy-Con, que tarde o temprano suele ocurrir y que consiste en que se deja pulsado una dirección sin que realmente la estemos pulsando. Ocurre en ambos Joy-Con, en ambas palancas analógicas. Y es un problema que muchísimas asociaciones de consumidores, tanto en Estados Unidos como en Europa, se han unido para denunciar a Nintendo, pero que Nintendo se niega a reconocer abiertamente. Pero hoy hay una buenísima noticia. Al fin parece ser que se ha descubierto la causa al 100% y encima la solución. Y para rematar hoy el día de felicidad, esa solución pasa por 0€. Con un trocito de cartón o un trocito de plástico y un destornillador para examinar el Joy-Con, lo tenemos solucionado. Os dejo con la solución que lo ha encontrado un canal de YouTube, que es una maravilla. No me enrollo más y os la enseño. El Joy-Con Drift es un problema que lleva muchísimo tiempo en Nintendo Switch. El Joy-Con Drift consiste en lo siguiente. Consiste en que cuando sueltas el analógico, se sigue pulsando esa dirección. ¿Lo veis? Cuando mueves el analógico, lo veis, se queda como pulsado. Pasa en la Nintendo Switch Lite, pasa en la Nintendo Switch Normal, etc. El problema de los Joy-Con Drift es que el Joy-Con, ahora lo vais a ver en las imágenes, lo recubre una cajita de metal. Pues esa cajita de metal, de las pulsaciones internas y del uso, se va como combando. Porque está sujeta solo por un tornillo. No está sujeta por nada más. No hay nada que sujete la parte metálica al plástico. Y al combarse y al separarse, hace que los sensores del analógico no choquen. Y al no chocar, no saben posicionarse correctamente. ¿Cómo se soluciona eso? Vais a flipar. Por cero euros, os solucionan el problema del Joy-Con Drift. No tiene nada que ver con la suciedad. No tiene nada que ver con el grafito que se había dicho en un principio. Es simplemente la cajita que envuelve al analógico. ¿Y quién lo ha demostrado? Pues un youtuber llamado VKS Channel. Desde aquí le mandamos un abrazo porque ha sido el crack el que lo ha demostrado. Tiene un canal muy pequeño. Y os recomiendo por favor que vayáis al canal del compañero VKS Channel. Le deis un me gusta, por lo menos, como yo acabo de hacer. Suscribiros a tope, se lo merece el tío. Y darle like. ¿Vale? ¿Veis la cajita metálica, chicos? ¿La veis? Pues esa cajita se va separando. Y entonces lo que son los sensores que van pegados a la plaquita que tiene esa cajita, se va separando de lo que es la palanquita. Y por eso no sabe posicionarla bien. Aquí nos demuestra que su mando tiene Joy-Con Drift. ¿Veis? Como el mando se queda pillado hacia abajo. Si lo aprieta, se soluciona el Joy-Con Drift. Esa cajita metálica, al apretar, hace que vuelva como a su sitio. ¿Veis la cajita que os digo? De plástico. ¿Vale? Pues esta chapita metálica, si os dais cuenta, no está sujeta nada más que con esa uñeta. Con esta uñeta de aquí. ¿La veis? Entonces, ¿qué ocurre? Al pulsar hacia dentro del analógico, esa cajita se va como separando. Porque no está sujeta con ningún tornillo ni nada. Estos sensores son los que tocan el analógico. Cuando la cajita se separa, esto también se desplaza y entonces no entra en contacto. Todo esto cae hacia abajo. Y el Joy-Con no sabe posicionarse. También el polvo, como está diciendo el compi, también empeora este posicionamiento. Entonces, ¿cuál es la solución? Cuando el tío aprieta la carcasa, como habéis visto, lo que hace es juntar de nuevo la plaquita y hacer que estos sensores vuelvan más o menos a su sitio. ¿Cuál es la solución definitiva? Pues muy sencillo, lo vais a ver aquí. La solución definitiva del Joy-Con Drift es la que vais a ver ahora mismo. Y es poner un cartoncito o un plastiquito justo debajo del analógico. ¿Para qué? Para que cuando juntes la carcasa, ese milímetro que ha caído el plástico se apriete con la carcasa y vuelva a su sitio. ¿Por qué? Porque al meterle el plastiquito o el cartoncito, tiene como más grosor. Y entonces el plástico del Joy-Con aprieta hacia arriba de la carcasa. Y se acabó, chicos. Solucionado el Joy-Con Drift. El tío lo prueba, lo ha probado antes de hacer el vídeo, lo dice, durante dos meses. Y se soluciona el Joy-Con Drift. Ahí tenéis la muestra. El mismo mando solucionado. ¿Qué os parece, chicos? Tío, es quitar cuatro tornillos y recortar, si podéis, algún tipo de tarjetita o de cartón que sea un poquito grueso. Vale, yo apostaría, él dice que sea un cartoncito o una tarjetita de plástico de un milímetro. Pues como habéis visto, la solución es bien sencilla. A día de hoy, mis Joy-Con funcionan bien, ya que los reparé. Pero si tú eres uno de los afectados por este problema, me encantaría que probases este tutorial y me dejes en la caja de comentarios si funciona. He leído en múltiples foros, en múltiples sitios, que sí, que sí, que sí que funciona. Simplemente poniendo ese cuadradito de cartón, no ese cuadradito de plástico, para hacer presión sobre la chapa del stick analógico, soluciona el problema, ya que como he indicado, hace contacto de nuevo a los sensores en su posición correcta. Por favor, para ayudar a la comunidad de la nave, déjalo ahí en los comentarios si habéis probado este método y os funciona. Espero que os haya servido de ayuda, también os dejaré el link al vídeo oficial del compañero en la descripción. Y bueno, nos vemos por Twitch, ya sabéis todos los días de lunes a viernes y los especiales de los domingos, también en Twitch. Y como siempre, sabéis la forma de ver el canal, esos enlaces referidos de Amazon, de AliExpress, las donaciones directas, Humble Bundle, y también, por supuesto, las redes sociales, agregadme, chicos, que ahí pongo mi día a día. Un saludo y nos vemos en el próximo viaje. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós.